Si la verdad es te hiere Si la verdad es te hiere No quiero ser eso el mal hombre No quiero ser eso el mal hombre Si el silencio es tu calma Si el silencio es tu calma De piedras será tu boca De piedras será mi boca Si en el hogar está el aire Si en el hogar está el aire Hagamos unido paloma Hagamos unido paloma Si la verdad es te hiere Si la verdad es te hiere No quiero ser eso el mal hombre No quiero ser eso el mal hombre Como el árbol al sol Como el árbol al sol Como el árbol al sol Te doy todo a mi luna Con tal del verde bien A veces el silencio Es el peor dolor Es el enero De aquel que mal lo usó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video